Andele beso compadre, continuamos, seguimos adelante enviando, por acá otro tema, el repertorio gigante de Sinaloa Y esto que se llama, ay morenita, dice, Chile De Santa Rosa, pueblito bonito, yo vengo He esperado por verte muy cerca de mi De Santa Rosa, te traigo una rosa Una rosita que sigo a latir Ay morenita, eres tan bella, como la virgen del Tepeyá Eres tan linda y tan cantorosa, que cada día te quiero más Y tu boquita apetitosa, que se me antoja para besar Y son tus ojos, los luceritos, que me iluminan Y tu boquita apetitosa, que te aroma Y tu pitched al poeta que se me antoja para besar El diablo de Milano de Milano de Milano de Milano de Milano de Milano Da第一 Eres tan bella como la virgen de Tepeyac Eres tan linda y tan candorosa que cada día te quiero más Y tu boquita apetidosa que se me antolla para besar Y son tus ojos los luceritos que me iluminan al camino ¡Continuamos!